Hola amigos, va a haber cambio de planes, así va, en mis videos se hará nuevos cambios Pues bueno, como el Windows que tenía antes, sin querer le instale un programa muy estúpidamente de mi parte Con eso logrando perder la serie de World Crack Z, no me refiero sin que no perderlo a permanente Sino que lo estoy recreando otra vez pero con nuevas mejoras y una nueva casa Es con la versión 1.8.9 ya que no puedo permitir que se haga lo mismo como la anterior serie Que ya no lo pude grabar la de Mundo Tinta y no voy a perder la de World Crack Z Así que estoy recreando la casa, bueno, una nueva mejora de la casa con los cultivos y todo Y de hecho tuve que sacar herramientas de diamante con encantamiento de eficiencia para excavar todo muy rápido Y recrear de nuevo la casa, no voy a usar nada de trucos de sacar diamantes de 64 ni nada de eso Y pues también, ya cuando termine de hacer todo de la nueva casa o pueda que ya mañana suba este video Pero lo voy a subir ya en otro día Este, me quitaré las herramientas de diamante que serían la de eficiencia 5 O la de fortuna también, creo que le había agregado fortuna también Y pues bueno, este, por el momento no he encontrado ningún diamante en ese mundo Créanme, porque la verdad es que si necesito este excavar muy rápido para así ya terminar muy, muy, muy rápido Pero bueno, este, así que Y también con el video del gameplay de Plants vs Zombies también perdí mi progreso Pero lo estoy volviendo a poner como estaba anteriormente Me había quedado en el nivel 10 pero me estuve adelantando mucho a dos videos que serían Tiempos Oscuros o Noche Moderno como ustedes lo quieran llamar Este, me quedé en el nivel, ¿cómo se llama? En el nivel de la piscina, ahí fue donde me quedé Así que en ese nivel 1 de la piscina, ahí voy a dejarlo ya por la paz Y ya cuando, este, vuelva a subir otro video de PVZ Ya ahí, donde es, donde ahí continúo con el nivel de la piscina Ahora, este, con este nuevo cambio que tendrá en el gameplay de PVZ 2 Pack Se le agregará una nueva imagen durante todo el video A ver si puedo ponerle una imagen ya que estoy pensando en quitarle los bordes negros que tiene el juego Con ayuda de Loves Studio puedo ajustarle el tamaño del juego a mi manera Ahora, y ya con la, con la imagen que voy a editar pero voy a estar trabajando la todavía porque no la tengo todavía, ¿no? Le pondré una nueva imagen sin que se vea los bordes negros Así para que se vea mucho mejor el gameplay Ahora, hay unos videos que ya tengo listos de Doki Doki Literature Club Fue grabado, fueron grabados en un día Ya que en un día, ese día mis papás no se encontraban Y es ahí donde aproveché a grabar para, porque es que como luego es que el ambiente se pone muy pesado por el trabajo Últimamente se han encontrado muchos problemas con el coronavirus Que ya se está reportando un caso en otra ciudad que está un poco pegada a donde yo vivo Este, no puedo decir las ciudades por tanta seguridad que no puedo decir nada de esas ciudades como se llaman Y hay que, hay que, muchas cosas pasan, muchos secuestros y todo eso Y pues bueno, mmm Ok, este, con esto del coronavirus que se puede venir Yo me estoy, eh, desocupro, bueno, como lo podría decir No me estoy preocupando mucho con esto, lo del coronavirus Yo estoy siguiendo todavía con mis videos No me interesa nada del coronavirus Nunca he hablado sobre este tema Pero por este momento lo estoy hablando ahorita mismo Ya que puede haber muchos cambios en el canal Ya que últimamente se reporta mucho lo del coronavirus Y este, ya cuando llegue ese virus a la ciudad en donde yo vivo Eh, tal vez, eh, podría hacerme un poco inactivo en el canal Haciendo eso que no pueda subir muy diariamente videos De hecho llevo como 6 días, eh, sin subir videos Y ahorita es que el teclado ya no me sirve Eh, bueno, el teclado, mmm Se rompió obviamente, eh Las teclas que no le sirvían fueron, fueron la Y, la G, la T, la R Y unas teclas de los números No sirvían porque cada vez que quería escribir Eh, no aparecía la letra la primera cada vez que lo oprimía muy bien No lo hacía tan fuerte Pero al parecer tengo que hacerle tan fuerte Para que aparezca la letra que, para escribir ya Y este, la tecla G es la que más ocupo para correr Eh, dentro del juego de Minecraft Y este, la tecla T, eh Es para, eh, chatear también Es con la configuración normal del Minecraft Pero yo lo tengo de otra manera Con la B es con la que me agacho Y con la G es la que, con la que corro obviamente Ok, eh, con este video no voy a editar nada No voy a poner mi intro, eh, de hecho He estado últimamente pensando en editar mi intro, eh A otra nueva mejora música De una música que me gustó de Skrillex Pero debo tener mucho cuidado con el copyright Ya que, eh, pues Ya saben como es YouTube Ya así Y pues bueno Eh, también YouTube me envió una notificación sobre el virus Pero ya no estoy hablando del tema Ahora, eh, como tengo nuevo Windows Eh, me da unas opciones más avanzadas Que sería, eh, este teclado Que de mientras voy a estar usando Por de mientras este teclado Ya cuando te consiga nuevo Eh, ya cuando consiga un nuevo teclado Este sería el teclado virtual Ya cuando te, ya cuando consiga el nuevo teclado Ya dejaré de usar este Y si se descompone otra vez Pues, usaré este Aunque se me dificulta mucho Así puedo escribir A ver Imaginemos que voy a buscar algo Así es como suena Pero bueno, este Voy a darle acá Y ok Este El gameplay de Zelda Mayoras Max Casi lo tengo más perdido que nunca Y la La historia Eh, lo único que sí logré Salvar Fueron los Doki Doki Mods Y la historia Que estoy apenas creando No sé Es la de la Otra historia clip Y pues, este A ver Estoy creando otra historia Que no sea esa Eh, esa la voy a dejar Para otro día Ya que termine con las cosas Porque de por sí Tengo que terminar un sprite Que El Eh Un usuario Que se llama Diego Que está creando su propio mod De Doki Doki Neck Life Así se llama su mod Eh Me pidió que le hiciera Editar a unos sprites De sus personajes Sakisuki Y Diana Diana creo que así se llama Este También me dijo que le hiciera Unos bikinis O trajes de baño A esas dos Pero no sé Este hacer eso Porque intenté hacerlo Pero no Me falló Y pues bueno Este Eh Ya que consiga nueva computadora Eh Podría abandonar también La opción multijugador Ya que últimamente Las personas Son muy Ya tóxicas Y este Últimamente casi Ni me la he pasado Todo el día Este Jugando online Porque más me he estado Concentrando en la serie Del Corkac Z En crear la La El capítulo La de la novela visual De Doki Doki Que estoy creando todavía Este De hecho quiero agregarles Nuevas funciones Al Doki Doki Mod Template Y pues Ok También Ya que termine Con las rutas De Eh Natsuki Yuri Y Sayori Eh Se vendrían los otros mods Que voy a estar subiendo De gameplay La de otros No sé Este Es que son muchos mods Pero hay algunos Que están en inglés Pero no están traducidos Al español Hay que pedirle Creo que primero Permiso al creador De ese mod Para traducirlo Al español Ya que hubo un problema Que el creador De mod De Doki Doki Outcast Ese todavía no lo he jugado Este Dice Que Está prohibido Eh Que Que No está permitido Bueno El creador No permitió Que Eh Pusieran ese mod De Doki Doki Outcast Para Android Para Plataformas Móviles Y Este A ver Ya Ya se solucionó Todo ese problema Porque no se parecía Muy serio La verdad Que sobre algo Que Dan Salvato Eh Ponía Creo que en su página Es que está todo en inglés Tuve que usar La vieja confiable El Google El Traductor de Google Y También Otra cosa Que se me está pasando Ya con esto Puedo finalizar el video Es que A veces En mis videos No estoy No estoy para Estar hablando Eh Bueno Eh Mis compañeros De Discord O amigos O personas Del Discord En donde estoy En esos servidores Este Me comentan Que Que yo todavía Estoy usando Loquendo La razón Que estoy usando Todavía Loquendo Este Es porque No puedo estar hablando Muy bien Que digamos Porque se me trata Muy de a la lengua Se me traba No sé Me pongo nervioso Y a veces No sé lo que estoy diciendo yo Así que Este Tendría que ver Tendría que subir videos Así con mi voz Más diariamente Para ya acostumbrarme Y que se me quite esa maña De El tartamudeo Ya que para eso Tengo que estar subiendo Vídeos con mi voz También tendría que Hacerlo con mi cara También de la 2.0 Aunque no hemos Aunque no he comprado Todavía la Cámara Para la 2.0 Para que se me vea La Para que se me vea la cara Durante todo el video Y pues bueno Este La meta La meta Es de 200 suscriptores Ya veo que casi Ya me estoy acercando La meta De 200 suscriptores Este Aún no lo tengo decidido Para ese especial Pero Ya se me va a ocurrir algo Ya que termine con todo esto De hecho Lo que Lo único que he dejado Más muerto Es el Es por traducir Doki Doki Puzzlet Memories Eh Pues Mañana Bueno este El día 22 Obviamente Es muy tarde Este ¿Cómo se dice? Tendría Yo quería salir Este Hacer un trabajo Con mi papá Y Ya luego Ya cuando regrese Este Ya veo la forma De cómo podría hacer Este Unas cositas Que quiero hacer Nuevos cambios al canal Pues se me ocurren muchas cosas Pero eso Ya lo voy a dejar Este Para otra ocasión Mmm Y pues bueno Este Ya aquí me despido Y nos veremos Para el próximo video Adiós